salimos y vamos empezando a buscar y mirar mapas y cosas terreno donde pocas veces hemos estado hemos estado y hemos visto poco vale tenemos que volver también a hablar con nuestra amiga para que nos dé la misión por superada y mirar chicos ahí lo que hay un amigo chocobobu vale pero bueno con esto vamos a batir otros otras especies y bueno es lo que hay chicos hay que toca investigar la zona vale y ahí va peleemos de acuerdo es eléctrico este bicho en serio me estás diciendo que va a ser maldito eléctrico vámonos 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 habilidades análisis estoy buscando hacer el 200% ese vale pero este no tiene vale bueno que se lo hace pegamos pegamos vámonos y vamos con una habilidad con un hechizo aéreo vámonos 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 y tifa ala tifa vale tifa bio no el golpe fluido vámonos 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 primero disparo ignio y vamos ahora con claude que vamos con electro maldito vámonos vámonos vulnerable y ahora claude electro más ahí 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 y ahí para su casa vale no genial eliminado vamos a hablar otra vez con nuestro amigo el seco bobo le damos de comer y a ver lo que nos dice el servicio de esta nueva parada disponible vale como veis abrimos nuevas paradas este esta zona sobre todo es por eso vale para abrir nuevas paradas y toda esa movida entonces los chocobos eso tenemos que abrir tres paradas nuevas que nos puede ayudarnos no nos puede ayudar pues si no chicos esto está esta parte está muy cerrada por decirlo de alguna manera y esto nos puede ayudar y no nos puede ayudar en nada vale no es otra historia estoy mirando a ver qué zonas tengo qué zonas hay para ir haciendo más misiones y más cosas vale para que por una parte los capítulos sean algo más fluidos y por otra parte pues eso podéis ver esto tranquilamente sin estar aquí tropecientas horas y todo eso que nos mola cantidubidubidubi o por lo menos eso creo baja y continuamos aquí hay un robot de habilidad análisis que a que eléctrico vale vámonos estizo electro más maldita sea tío tija que no puede ser porque te lo cargaste es amiga no lo sé no lo sé por qué se lo cargó pero un fastidio por aquí era así es por aquí por aquí vamos a esa misión que no sé exactamente cuál es ahora mismo pero bueno ahora sí que tenemos que ir buscando también los alejos de don corneo y bueno mirar un abuelete a ver qué me dice mira el ángel de la barriada a ver lo que dice hola mercenario hoy vienes acompañado me llamo mira ella claude y yo digamos que hemos conocido hace poco qué haces aquí lo mismo que tú buscar el tesoro de don corneo y cómo se ha enterado bueno no hay más que me apasione que los rumores que quería hacer y yo decidí verlo en persona siento chafaros del día pero aquí está el ángel de la barriada se nos ha adelantado seguro que nos ha dejado a ningún lado suena fausil pero ese no es el rumor que he llegado a mis oídos responde sin pensarlo mucho si por sus causas consiguieras todo ese dinero en qué te lo gastarías fácil lo usaría para que la gente del sector 7 tuviera lo necesario para recuperarse de que sea en el mundo bueno el caso es que según el rumor el ángel no tiene la llave en su posición si queréis saber más hablar con kire es joven pero se entera de todo lo que todo el mundo la reconoceréis cuando la veáis lleva un letardo de las rayas y una gorra dónde está yo a saber a mi edad ya no soy capaz de seguir la pista de la joven como ella ya me entiendes entiendo no te entiendo pero aquí hay una cosa es obtenido unas de las llaves de las habitaciones secretas vale la llave vale genial por aquí por dónde era a ver una cosa a ver lo que me dice aquí no hay nada he comprobado yo vale pues no pues si no hay nada no hay nada habrá que buscar alquil en ese también total pues vamos buscándole no hay un montón de misiones que hacer chicos lo sé pero bueno hay que ir poco a poco pasito a pasito y yendo avanzando vale voy a ir en plan de ir a hacerlo rápido vale otra vez vamos allá no puedo hacer hechizos que no puedo hacerlos porque no tengo no tengo pm no meter close habilidades hechizos electro más ahí estamos pero no ahí va ostras no sabía que estallaba no sabía que estallaba me ha tocado la moral ahí eh me he quedado yo pinzado completamente por cierto una cosa un punto verde más vale por aquí no hay nada en principio vamos por aquí lo siento pero a ver hay que ir revisando todo para no tardar más de la cuenta por este lugar es vale para ir haciendo la misión bien y todas no podemos bajar por ahí podemos tirar por aquí podemos ir mirando las misiones poco a poco en mientras el camino relativamente rápido fácil bueno no sé fácil no lo sé pero rápido es un rato vale podemos ir por aquí por acá y por allí hasta allí vale enemigos vale guay bueno qué será hacer bajemos y démosle una paliza no por lo menos esa sería la idea fundamental darle la paliza del siglo vale vamos a darnos mi poción a todo el mundo porque no sé por qué estoy un poco un poco aturdido vale por decirlo de alguna manera vale ahora habilidades análisis de todos por favor eh hielo 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 vale eh barret necesito un poquito de ayuda eh turbo ether voy a dárselo a cloud vamos con tifa tiene hielo no eh a ver vamos allá al final no ha hecho nada creo creo maldita sea tío que 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 narices es esto vale vámonos y vámonos vale no he conseguido nada ¿por qué no he conseguido nada? porque me han metido la paliza del siglo eh por aquí a ver este camino no me lo conozco yo creo que no lo ha abierto no es que no me lo conozca es que no he abierto este camino yo vale eh creo a lo mejor es que no se puede abrir vale pero ahí hay unas escaleras muy bonitas donde podemos subir podemos dar podemos bajar y mirar ah vale es para bajar simplemente vale eh que hacéis por ahí colegas vale eh no hacía nada pensaba digo a lo mejor han visto algo han indicado algo yo que sé este tuve saber no lo que indican y lo que no indican eh por aquí por aquí por aquí y ahí hay dos bichos que nos podemos cargar y vamos a cargarnoslo ¿por qué no? ¿no podemos bajar? ¿ahora? no no se puede bajar pensaba que sí o esperar un momento eh se puede bajar por aquí ¿no? sí se puede bajar por aquí vale vamos a por esos dos bichos que no están mal del todo y a ver si tenemos un poco de suerte no lo cargamos creo que estos bichos no tenía debilidad ¿no? bueno aéreo ¿no? vamos allá eh magia aéreo más vamos a ver ahí vale genial y ahí vale pero me parece que no he podido hacerle un 200% de daño eso va a ser un problema eh el 200% eh porque a mí no me sale al 100% y no sé cómo lo voy a hacer para completar y completando y que me salgan las últimas invocaciones del juego vale sobre todo así que habrá que tener mucho cuidado vale hay dos caminos uno está para acá que es a la zona esta así que vamos por aquí a la derecha por aquí y a ver lo que encontramos si encontramos algo porque al paso que vamos no creo que encontremos nada ahí estamos y seguimos pues nada ahí no había nada vale por aquí tampoco ¿no? no había nada nada de nada eh seguimos continuamos vamos a ir de aquí 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 vale nos salen enemigos vale tiro maldito maldito vulnerable ahí estamos maldito sea maldito sea porque se ha caído algo en la habitación y no nos no me da cuenta me da cuenta yo viéndolo vale así que no lo toméis a mal eh hay unas cuantas cajas por aquí que se me habían pasado vale y continuamos por aquí vamos a dar toda la vuelta a la barriada de nuestro top 5 vale ey ese tío necesita hablar con él eh ey ¿dónde estás colega? no lo sé pero bueno aquí está nuestro amigo uno de nuestros amigos vale vamos a hablar Johnny ey tronco guay qué bueno volver a veros te dije que no me llamas así tronco necesito a alguien mazo de fuerte como tú échame un cable vale la verdad es que quiero largarme de la ciudad por unos rollos si no unos rollos de nada pero es que me han robado una tía me ha dejado pelado una tía en serio ¿quién se quiere guiar contigo yo no le perseguí pero no se dejaba pillar como corría la muy fresca me voy a hacer estoy bien jodido Johnny chico 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 te mando te mando ayúdame tronco hazlo por mi como era la ladrona tronco pues déjame que piense que te quiero describir todo bien era guapilla morena llevaba una gorra ahí fijo ah si llevaba también unos letardos a rayas como no ¿kiré? ¿por dónde? fue a la iglesia pues nada para la iglesia chicos no hay que ir a la iglesia pero primero antes hay que eh no vale por aquí tiene que haber un establecimiento vale antes de nada pero juraría que esa no ese no era a quien había visto vale juraría pero quiero comprar la música ¿a dónde puedo comprar música? aquí juraría que era esta la máquina para comprar eh fuera coño pero ah mira aquí está al lado vale 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 aquí está podemos ya de paso dormir que eso vamos a hacer eh no kite sits eh maldita sea vamos a descansar antes de nada pero ahí ahí tengo que comprar una de estas música que la vamos a necesitar vale vamos a necesitar la música para hacer una misión y tengo que comprar algo por aquí vale por aquí por esta zona tiene que haber una tienda vale una especie de tienda que nos permite comprar voy a intentar encontrarla antes de nada pero no por aquí no hay nada pues no sé dónde se comprará vale a lo mejor me la da Johnny cuando haga la misión pero pero cuando aparece el simbo de la música es que se puede comprar algo por aquí vale pero no tengo ni idea hey buenas te mola la música la he calvado al hacer que he pedido te hace llevaré alguna vale me da la música yo sabía que me la daban vale bueno la tenía que comprar así que cuando suena música que no conozcamos hay que ir haciéndola así vale pues se supone que deberíamos ir haciéndola ya sabéis que paso de los de todo esto vale de las de los chistes y los cuentos estos que nos cuenta quien quiera leerlo ahí lo tiene y creo que me confundió de lugar pero bueno por si acaso vamos a hacer una revisión del lugar vale wow ahí está apoyada hey mira ya había dicho yo y vente niña eres tú la ladrona vamos para allá esa es la niña la que aire o kaila o como se llame vale se ha ido corriendo bueno no se ha ido corriendo sino se nos escapó vale por aquí se supone antes vale vamos 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 vámonos y a su casa ahí estamos y podemos continuar tenemos que llegar a la iglesia y la iglesia creo que se va por aquí vale pero la niñita se ha escapado se supone que es la nueva yufui de butai se supone vale se supone pero ya no se más vámonos vámonos para su casa vamos a coger las cajitas que 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 puntería tengo que maldita puntería tengo aquí está el chocobobo vamos a hablarle con él ya de paso y lo conseguimos le dejamos la comida y se la come y se pone contento y se larga lo que pensaba es que iba a haber otro enemigo pero no parece ser que esta vez no hay y nos queda uno creo creo que nos queda uno creo pero ni idea vale si hay alguno más uno seguro que sé exactamente relativamente donde puedes encontrarse pero por ahora eso hay que seguir por aquí y entramos vale y a ver lo que nos cuentan vamos a la iglesia de Aerys hay dos misiones marcadas vale cogemos esto primero eso ha tenido ah vale lo de la flor esa del tío este eres Kairi Kairi ¿quién es esa? no la conozco pero su nombre mola a nuestro amigo le ha robado la cartera no sabrá nada de eso ah un robot pensaba que me ibas a culpar algo grave qué susto que me he llevado me acuerdo de ti tú eres esa chica la que decía las mentiras del sector 5 ah sí esa ha sido yo es que mentiras me salga muy bien un momento yo a ti te conozco rubio eres el mercenario el que habla todo el mundo qué suerte verte por aquí Shinra va por mí tienes que ayudarme también te han robado ellos no bueno un poco sí es largo de explicar cómo iba a saber que en ese caso no me dejan no lo puedo leer bien vale chicos espera que ha sido tu llave que bien se ha enterado hasta el apuntador qué va a ser de mí terminaré la cuenta tendré que darme a la fuga irme a Midgard para siempre Kairi haz el favor devuelve la cartera de nuestra amiga vale la llave va a ser que no en cuanto os la dé queréis que me vais a dejar tirada no puedo esto en mi casa no puedo con ellos tú danos la llave y nosotros nos encargamos de Shinra vale ¿un acuerdo? es un acuerdo hecho esas escasinas de Shinra deberían estar ahora mismo esperando a que llegue la protagonista al combate del siglo yo venga ya ah pero no piense ir no soy tonta es un milagro que hayas llegado a esta gracias por el piropo venga ya estáis tardando en no sé bueno pues nada vamos a dar una vuelta chicos por aquí bueno no nos dejan movernos con total libertad que nos podían dejar correr un poco vale pero se supone que por aquí podemos entrar y había cositas que ir cogiendo vale mirad chicos aquí por ejemplo la materia esta vale nos has tenido la materia energética vale vamos a revisar un poco todo esto ya que nos lo dejan explorar relativamente podemos explorar un poco a nuestro antojo y a ver si encontramos algo vale que no creo que no encontremos nada vale pero por si las moscas siempre es mejor explorar un poco no era la materia que yo quería mavoiz así que guay por aquí hay algo más no aquí hemos cogido la materia y va que chuta a ver si nos dice algo más esta chica nos daré la llave cuando esté a salvo vale pues nada que nos dé la llave cuando quiera vamos a ver volvemos por donde hemos caminado y a lo mejor tenía que utilizar el taxi pero prefiero ir a patita por ahora vale a ver tampoco es que estemos realmente lejos pero bueno es lo que hay vale por ahora es por ahora lo que hay creo que no nos han dado lo típico vale vámonos vámonos ahí ya estamos maldita sea me han lanzado un vámonos habilidades una alternidad ahí vamos ¿alguno más? no vale fantástico vamos para allá creo que la cartera de Johnny tampoco nos la han dado creo o si no lo sé no sé si me han dado la cartera de Johnny pero bueno tampoco voy a morir que si me la dan o no me la dan vale vámonos y vamos pum 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 y para su casa maravilloso a ver a ver a ver seguimos por aquí y no sé de dónde nos espera esta nuestra amiga o o quien sea vale no lo sé pero bueno cosas de la vida vamos por aquí y en algún momento aparecerán enemigos y toda esta movida para donde nos trastras por detrás vale por si acaso vamos a hablar con Johnny no sé si tendremos su cartera o no si tenemos su cartera bien y si no pues nada tenía pinta de que pasaba algo chungo vale no tenemos su cartera tenemos para que nos dé la cartera tenemos que derribar cosas y ahora mismo no se nos da desesperadamente bien vale vamos por aquí por aquí por aquí wow da miedo esa persona ahí en el túnel vale a ver me dice algo este quizás esté enamorado no sé colega no sé si estarás enamorado o no pero que esto es algo chungo no te digo que no que no es vale por cierto ah vale mirad si vamos para aquí y vamos a ver no sé a lo mejor todavía no me lo han dado y yo estoy haciendo el tonto vale porque soy así de retarde vale todo hay que decirlo pero no sé si tendré una de las llaves vale de don Cornille vamos que a ver me he saltado es normal que al final me salte porque dando vueltas en el mismo lugar dando vueltas en el círculo al final acabas dando siempre la misma vuelta y acabas en el mismo lugar vale entonces hay que decirlo por aquí a ver vale vamos por aquí eh enemigos no fastidies problema vamos allá aéreo uno fuera y ahora aéreo a este a ver si tenemos suerte ahí estamos genial maravilloso vale y encima hemos subido de nivel a la materia vale genial es por aquí creo vale si si es por aquí y vamos a ver si tenemos suerte no sé si tenemos la llave vale si no tenemos la llave pues nada y si no vale la pie vale no tenemos la llave nos la tiene que dar la chica por eso tenemos que ir a ayudarla vale eh podría utilizar el Tatshichokobo pues si podría utilizarlo que no lo voy a utilizar seguramente que no pero bueno cosas de la vida hey pedrancho que tal estás colega por aquí si es por aquí vamos seguimos 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 y vamos moviéndonos hay que hacer estas misiones de relleno chicos para completar el juego al 100% más o menos por aquí era si es por aquí no si llegamos a la ciudad vale y a ver una cosa por aquí a ver está el tío de está aquí el tío este y por aquí no hay ninguna más ¿no? parriada del sector 6 vale pues nada vamos a continuar o esperar un momento voy a hablar con este y hablo con mi dice espero que sigas ayudándome a mi investigación vale pues nada juraría que había hecho una nueva misión vale pues nada no he hecho ninguna nueva misión mala suerte la mía mala suerte la mía colega ahora te respondo pero me he perdido ya un poco vale no entiendo muy bien la pregunta pero bueno continuamos por aquí por acá vamos para allá y vamos a ir viendo cómo va todo a ver si tenemos suerte si encontramos algo porque ya os digo yo que me he perdido un poco bueno lo de la espada y lo de la magia tío es eso es un juego utilizas magia tienes una espada de dos metros y no puedes no puedes matar a todo el mundo con espada tiene que utilizar magia si eso es a lo que te refieres aquí está lo del otro el otro sistema de aerotaxi vale por aquí abajo o por dónde tiene que ser por aquí vale vamos moviéndonos un poco más no estoy volviendo para atrás si o no estoy volviendo para atrás no 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 voy en dirección correcta voy en dirección correcta amigos o eso creo o no lo sé ya ando un poco perdido vale con tantas misiones para arriba y para abajo una misión nuclear de todas aquí hay un objeto ¿qué me pasa a esta? no puedes hacerle idea al disco que encontré cuando limpié el armario quieres quedarte uno oh guay genial maravilloso por aquí ya no hay más vamos por acá a ver si llegamos a algún lado quiero ayudar llegamos a la barriada del sector 6 creo y vamos a ir viendo lo que hay por aquí no nos queda otra que volver bueno por aquí hay que revisar bastante mejor la ciudad vale todo hay que decirlo y mira vale nos por aquí también hay una música esta es la niña ¿no? si vamos a hablar con ella hola me alegro de que estés bien metí vosotros también y Marlene está bien está salvo no te preocupes si que bien oye me ayudáis con una cosa quiero pistas de música para la mola si pongo canciones nuevas seguro que la gente está más contenta que buena idea vale si encontramos pistas te las traemos pero prometemos que lo pondrás todo trapo el volumen ¿vale? sabes que lo pondré claro gracias pues nada vamos a poner música a ver vamos a poner no sé si tengo todas 1,2,3,4,5,6,7,8 me falta la 10 y me falta la 22 y eso vamos a poner esto no creo que esta canción lo hace a ver ¿cuál? ¿esta? no sé cuáles son ahora mismo vale vamos a hacer una cosa vamos a preguntar no es justo que yo haya sobrevido a ver déjame en paz tú que dices lo hemos pedido todo de golpe pues nada habrá que ir una a una a ver si esto creo que esta canción no vale ¿qué canción quieres? niña es que si me dijeras exactamente las canciones que son eh Typhi ninguna va a valer en serio las personas todavía parecen un poco triste todavía veo muchas fronteras parrots vamos a mirar una a ver si vemos a ver esta maldita sea la niña gente sigue triste es que no me dan ninguna ahí están no vale ninguna niña a ver sé que vale alguna es que pensaba que me daban alguna idea de cuál quería que pusiera vamos a ver esta que no acierte ni una es alucinante a ver Kate Stein I don't think this song is doing it people still seem kind of sad I'm still seeing a lot of frowns people still seem kind of sad people still seem kind of sad I'm still seeing a lot of frowns no se que canciones ¿vale? I don't think this song is doing it I don't think this song is doing it I don't think this song is doing it people still seem kind of sad I'm still seeing a lot of frowns I'm still seeing a lot of frowns Vale, ando un poco perdido. Todo hay que decirlo. A ver, no creo que sean justamente las que me faltan. Pero bueno, pronto... Pronto daré con ellas, imagino. Pero es que juraría que me daban una pista para las canciones. Juraría. Pero por ahora no me dan ninguna maldita pista, ¿vale? Vamos a hablar por aquí. Mirad, aquí hay uno que habla. No hay nada como relajarse escuchando música. ¿Qué te parece escuchar esta canción conmigo? Vale, has tenido Good Night Tomorrow, ¿vale? Bueno, por aquí no sé si habrá algo interesante. Vale. Creo que no, pero puede que haya cosas. No os voy a mentir. Un estimulante. Un tío aquí haciendo el servicio. Espera. Vale, por ahí hay otra... Otra cosa. Pero, madresita mía. ¿Qué vueltas le estoy dando aquí, vale? Todo hay que decirlo. Vale, no hay nada. Y no hay nada. No hay nada que hablar de mano de aquí, que encima vamos más super mega lentos que otra cosa. Por aquí... Hay algo más que hablar. No... Vale, mirad. Esto no estaba, yo creo que... Yo creo que hay objetos que no estaban la primera vez que pasan por aquí, ¿vale? No os voy a mentir. Por aquí... Por aquí... Por aquí no sé si es por donde he ido o no. Pero bueno. Vamos a volver un momento para atrás, que me parece que hay una verde también más por aquí. Pero no sé cuál es. Ah, DJ Beatty. Vale. Es una auténtica movida todo esto, ¿vale? Esto es de echar horas a esto, ¿vale? Y punto y pelota, ¿vale? Hay que echarle horas y echarle horas. No quiero ir hasta allí. Vale. Pues lo creo. Ladrona a la fuga. Vale. Está aquí lo de la ladrona a la fuga. Vale, 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 vale. Vamos por aquí. Y vamos a hacer... Vamos a acabar esta misión. A ver lo que nos cuenta. Pues espera, no. Pues sí. No lo sé. Ahí va. Había música para ahí, para darnos... Comprar. Vale, vale, vale. Ya lo voy pillando. Lo voy pillando, lo voy pillando. Vamos a llegar a algún lado. Vamos a llegar a algún lado. Lo voy pillando. No. No. Office. No. No. No.